www.nacionalesalataque.com Sergio Ayala y las águilas del sur www.nacionalesalataque.com Sergio Ayala y las águilas del sur www.nacionalesalataque.com www.nacionalesalataque.com Sergio Ayala y las águilas del sur www.nacionalesalataque.com 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 Hoy con te van a morir Allí se me juzgué Allí me pasa Dos puestas de otro me quere Tranquilo más en mí Sergio Ayala y las águilas del sur 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 Mi tamiza se nace van de la gente en Jerusalén Mi tamiza se nace van de la gente en Jerusalén Mi tamiza se nace van de la gente en Jerusalén Mi tamiza se nace van de la gente en Jerusalén Sergio Ayala y las aguillas del sur Mi tamiza se nace van de la gente en Jerusalén Mi tamiza se nace van de la gente en Jerusalén Mi tamiza se nace van de la gente en Jerusalén ¡Ay, Dios, peces a mi ver! ¡Ser un piruquí, mamá! ¡Si pangando a laima, baby, o peces a mi ver! ¡Ay, Dios, 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 peces a mi ver! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, peces a mi ver! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, peces a mi ver! 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 Sin querer corresponder, y nada mal pagadora Sergio Ayala, y las águilas del sur En el TPD, y coro en los ecos en Maracan, bien Hay potas y huir, y humillé, seré en el humil Estaba a sufrir, causarlo hay juco y ya pere Hay potas y huir, y humillé, seré en el humil Cada carú, hay coja mañana, te lo ganas peré Pero vas a ver cuére, se mandó a pan y se vio aquí Corazón así, se yuca a botar con el ponente Ahora está este par de billeta, se vio aquí Música 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 Sergio Ayala, y las águilas del sur Música 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 Y te sale y ve, que ya en el tape, hoy co-deja, huaco, señoraito Buenita querida, se me dejo en mi, se ya no me llama Si el corazón fue a pepe y naranja, merera tu en mi Mereza mi mi, muera ya ya y nacer esa deima Si ya hay tema, con ver escoja, huito de talle Sergio Ayala y las águilas del sur Uy, mene, pandilla y malacatuba Esco de vos, te vas a mover, cuñal Mi pueblo nace, mi belleza, natura Las aneponas, te mire, ponada Tengo una eco artificial De la cabecina de Copanamé Tengo el bote de acuaporada De la cabecina de Copanamé Tengo la cabecina de Copanamé La segusta de Vandere, que se llama La gente en el primón y mi amigo fue Oíramón de veo piropeada Mímpere llere y de mañá de ser Inmogú y mañán de la llorecó Qué delicadeza huyó pa Vengo a ejinar mi vida, mi gloria Un exponente va a terminar Sergio Ayala y las águilas del sur Coraje no se mueve, aguate bote y cajú Debes decir abuelo, ayúlamo no hay que ir Se hagan el memón mí, de la hijo añe te te va Tu paz más quiero reba, tan eres de seis mil Te llaman de mamá, oa que jina de ara Upe barea y potaba, de corazón hoy a Felicidades mamá, ae un neve tu ripe Añe moya tan de huipe, a ta intero yañuá Añe moya tan de huipe, a ta intero yañuá Tenta de huipe, a ta intero yañuá Añe moya tan de huipe, a ta intero yañuá Añe moya tan de huipe, a ta intero yañuá Música Música Sergio Ayala, Islas Águilas del Sur Música 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 ¿Será que me quedé vacío por darte mi vida? ¿Será que aquella noche la luz de la luna era tuya? Y ahora necesito esa luz para mi noche oscura Y aunque duela tanto recordarte Ya está escrito en el destino Es tan corto el amor y tan largo el olvido Todavía no te olvido, pero ahí voy Todavía siento frío cuando escucho tu voz Es que como arrancarte, después de besarte Y hacer de tantas veces, pero tantas veces el amor Todavía no te olvido, todavía no, pero te olvidaré ¿Será que sabes cuando nos desvelamos bailando? La música nos embrujó y yo caí en un encanto ¿Será que mi cuerpo no quiere sentir otras manos? Porque cuando te dije que te amo, yo no estaba jugando Todavía no te olvido, todavía no te olvido, pero ahí voy Todavía siento frío cuando escucho tu voz Es que como arrancarte, después de besarte Y hacer de tantas veces, pero tantas veces el amor Todavía no te olvido, todavía no, pero te olvidaré Pero te olvidaré Yo no puedo olvidar, ya que me quieras Tú no sientes amor, hoy lo comprendo Te tocó ser tan linda por afuera Te quedaste vacía por adentro Busqué tu corazón y no tuviste Contigo conocí la soledad Te escribí una canción que no entendiste Que grande suele ser la vanidad Mujer de piedra Hermosa y fría como una estrella En ti cupido, sus flechas quiebra Porque estás hecha mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes que yo te quiera Porque estás hecha mujer de piedra Busqué tu corazón y no tuviste Contigo conocí la soledad Contigo conocí la soledad Contigo conocí la soledad Te escribí una canción que no entendiste Que grande suele ser la vanidad Mujer de piedra Hermosa y fría como una estrella En ti cupido, sus flechas quiebra Porque estás hecha mujer de piedra De piedra, mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes que yo te quiera Porque estás hecha mujer de piedra Sergio Ayala Y las Águilas del Sur Si no te fueras de mí Te juro Que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Estar sin ti Si tú te fueras de mí Qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Para que mi corazón Tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal De mí que te parece mal Para borrar ese error A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Borrándolo con el amor Que siento por ti Si tú te fueras de mí Si tú te fueras de mí Insistir Gracias por ver el video